Vancouver es una de las ciudades que más nos ha impresionado en estos últimos tiempos y queríamos conocerla ya desde hace muchos años. Nos ha impresionado muchísimo lo caminable que es y sobre todo cómo puedes usar el transporte público y lo fácil que es ir de un lugar a otro en esta ciudad. Tienes muchos miradores para ver esta ciudad y muchas cosas por hacer, así que acompáñanos a descubrirlo en este video en nuestro canal. En serio, cuando yo tengo miedo, necesito recordar que puedo respirar y relajar un poquito. Ya, pero siento. Y bueno, finalmente llegamos a la ciudad de Vancouver, muy emocionados después de estar mucho tiempo ya en las montañas. Si habrán visto nuestros videos anteriores, estuvimos en BAM, como en Whistler, en estas acomodaciones muy rústicas. Sobre todo en Whistler, en el último Airbnb, estuvimos completamente a solas en medio de la nada y ya estábamos extrañando esta sensación de estar en una ciudad, en un departamento más normal. Y vamos a explorar esta ciudad de Vancouver, que sabemos que es una de las mejores ciudades del mundo y muy emocionados por esto, una nueva aventura. Ya es el final de nuestro viaje aquí en Canadá y vamos hacia allá. Y bueno, una de las atracciones principales de aquí es este reloj que funciona a base de vapor y es muy original, la verdad, dicen que es el primer reloj a vapor en todo el mundo y estaba muy peculiar, hace unos sonidos que no pudimos grabar. Pero bueno, muy original y bonito el reloj. Chévere, chévere la verdad. La ciudad aquí es interesante, hay lugares interesantes y turísticos, pero también a la misma vez es una ciudad y hay algunas cosas que vienen con una ciudad, también hay algunas personas un poco raros y todo. Así, todo eso, pero también en general es una ciudad seguro y solo necesitas ver qué caminar, sí. Y bueno, luego de caminar en la ciudad, pudimos llegar aquí a los puertos de Vancouver, que está muy bonito, está muy tranquilo, hay muchas tiendas, muchos restaurantes y para sentarnos a observar la ciudad, a observar el puerto, está muy recomendable. Es, creo, mi lugar favorito de lo que hemos visitado hasta ahora en Vancouver. Traemos un snack, un granola bar, para comer algo porque es mucho hambre solo caminando, caminando toda la ciudad, siempre. Hay algunos datos aquí interesantes para mí, pero los washrooms o los baños públicos aquí son muy limpios y para mí es algo sorprendido porque no siempre es como eso en los Estados Unidos, sí, bueno. Y aquí en el puerto te puedes encontrar también con estos tours de aviones, de estas avionetas acuáticas y está muy interesante porque también hay esa pequeña isla con una gasolinera de Chevron y es algo que no hemos visto nunca antes, pero me imagino que es para estas avionetas, ¿no? ¿Sabes? Pero interesante, esta parte está muy, muy bonita, muy moderna, muy recomendado venir a caminar por aquí, muy relajante, está muy bonita. Y bueno, nuestras primeras impresiones de aquí, de Vancouver, es que es una ciudad muy parecida a Nueva York, que la verdad es como una Nueva York un poco más elegante, pero hay algunos edificios que se parecen mucho y son edificios altos, así me recuerda muchísimo. Y también hay muchas personas caminando y usando el transporte público. Es muy común ver así en las paradas de bus bastante gente esperando y ver las esquinas así, con bastantes personas caminando, cruzando los semáforos. Y bueno, después muchas, muchas horas de caminando en la ciudad de Vancouver, estamos aquí en el parque, se llama David Land Park, es un parque muy tranquilo, con muchas personas caminando, corriendo, y también hay muchos, muchos niños aquí. Sí, se siente mucha, muchísima paz, así completamente diferente a lo que es la ciudad y que está acá atrás nuestro, pero es como un lugar completamente diferente y con los botes aquí en este río o la bahía, está muy, muy bueno para ver el sol, el atardecer. Sí, y solo descansar un poquito. Sí, hoy hemos caminado muchísimo y es bueno aquí relajarnos. Sí. Es nuestro segundo día aquí en Vancouver. Antes de nosotros podemos hacer nuestras actividades por hoy, yo necesito un chapstick por mis labios porque están muy cercos, tal vez porque el clima aquí es muy seco y el invierno no es muy bueno para mí. Así, nos vamos por una tienda y ya. Y bueno, sí, como pueden ver, en este segundo día ya salió el sol. Habíamos visto en la aplicación del clima que hoy iba a ser el mejor día de todos estos días aquí en Vancouver. Y por esta razón elegimos hacer una de las actividades más famosas, más turísticas de esta ciudad. Y vamos para allá, es hoy uno de los mejores días de la última semana y estamos muy felices por ello. Ha salido el sol, esta ciudad muy, muy bonita y vamos a hacer una actividad muy, 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 muy chévere. Y bueno, una de las cosas que vemos es que Canadá es un país un poco caro, ¿no? Las atracciones cuestan como 60 dólares, al menos esta que vamos a ir, que es Capilano Suspension Bridge. Y ya cuesta 64 dólares la entrada. E incluso para parquear el carro tienes que pagar 8 dólares más. Entonces sí es un poquito, se nos sale del presupuesto. No nos esperábamos de eso, pero bueno, así son las reglas. Es un país caro normalmente, pero sí nos está sorprendiendo eso un poco. Aunque no vamos a dejar que eso arruine nuestra experiencia del día de hoy. Ya, ya pasó y hay que seguir adelante. El puente colgante de Capilano es una de las principales atracciones de Vancouver. A pesar de su precio tan elevado, cuenta con actividades tanto diurnas como nocturnas y varios senderos a través del bosque con actividades para toda la familia. Su principal atractivo es el puente colgante que pasa por encima del río Capilano, pero también tiene muchos otros caminos y puentes donde entretenerse. Se mueve bastante el puente, wow. Pero está bastante alto también. No deberías quedarte quieto porque ahí creo que se siente más. Ya, lo siento. ¿Estás muy bien? Sí, yo también tengo bastante miedo. No sabes que yo tengo bastante miedo. ¡Muy bien! ¡Fueron! Sí, está bastante extremo este puente. Se mueve muchísimo, wow. Pero bueno, ya llegamos del siguiente extremo. Creo que lo demás será un poco más fácil, ¿no? Todavía siento así que mi cuerpo se está moviendo así. Pero ya llegamos a este otro lado de acá y aquí hay diferentes finderos, caminos y los vamos a ir recorriendo. Se ve muy bonito con las luces. Creo que en la noche se vería muy bien también. Pero ahorita no hay mucha gente. Es como la primera hora de lo que abrió este lugar. Entonces estamos disfrutando aquí lo más que podamos. Sí, no me gustan las puentes que mueven mucho, las suspension bridges. No me gustan. Pero yo puedo. Y en serio, cuando yo tengo miedo, necesito recordar. Yo puedo respirar y relajar un poquito. Bueno, sí está haciendo bastante frío y ya con Vika estábamos conversando que hemos hecho muchas aventuras ya en el invierno. Y es que, al menos en mi parte, yo no había tenido aventuras en el invierno antes. Y queríamos hacer así todo esto mucho más cerca de la nieve en Canadá, conocer a este país. Pero ya estamos pensando tal vez la próxima vez ir a un lugar más tropical, más calientito. Entonces veremos qué pasa. Veremos a dónde vamos la siguiente vez. Ya estamos planificando el siguiente viaje. Pero por ahora disfrutar de esta gran ciudad, de este gran país. Que nos ha tenido muchas sorpresas, muy bonitas. Y esto, la naturaleza. Y bueno, esta parte con los puentes en los árboles me recuerda mucho a la luna de Endor en Star Wars. Y los Ewoks corriendo, luchando contra los Stormtroopers. Pero bueno, este es mi lado nerd que no muchos conocen. Empezamos otra vez con los puentes. Pero tal vez no es tan mero porque son más cortos, más chiquitos. Se ve muy, muy bonito con las luces, ¿no? Tal vez es mejor en la noche por eso. No sé. Pienso que no es terrible porque no hay mucha gente ahora. Así el puente no se mueve tanto como el otro. Vamos, vamos allá. No, pienso que no. Es el cliff walk. Pero tan, tan miedo. Los cables aquí, hay muchos. Y hay un curve, no. Sí, ya subimos el puente suspenso y ahora esto. No. Suficiente. Sí. Mi esposo es tan loco que hace el cliff walk only by himself. Así nos vemos. Qué loco es mi esposo. Qué loco. Me siento muy sola ahora, sin Chris. Y le extraño solo un poco de tiempo, pero no sé dónde él está ahora. Y espero que él regrese muy pronto porque le extraño. Chau. 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 Gracias por ver el video